No es que tengamos hermosas playas o unas puestas de sol increíbles. No es que simplemente sea verano. Es que el verano no empieza hasta que no estás aquí. Bienvenidos al mirador de los miradores. A la siesta de todas las siestas. Y al viaje del viaje. Bienvenidos a donde los puertos son más puertos. Donde el mar es más mar. La pesca es más pesca. Y el paseo es el paseo de tu vida. Bienvenidos a las rías de todas las rías. Donde las olas son más olas y los chapuzones son más chapuzones. Bienvenidos al río de todos los ríos. Y a la historia de todas las historias. Bienvenidos al verano del verano. Bienvenidos a las rías baixas.